Gracias. 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 Ya le saying, Una бы sali al-Qudri. Yať. Yať. ... ... ¿Qué es lo que dice? La Iglesia de Jesucristo ¿Cuál es la palabra de Dios? Y dice, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ya lo les dañe, esta el reyua que se les dañe... y ya información de las 3 sasdras que desde el principio se refiere a un accidente. La densa es que se refiere al Dios que se refiere a lo de la Virgen, y es que el Señor nos refiere a la Vígea para que estamos refiere a un accidente. Por lo tanto, les das 1.9 estamos listos para que todos ustedes se refiere a un accidente. ¿Veis? No hay nadie que sepa que no hay nadie que sepa que no hay nadie. Hay, erschiencen por ustedes. Y a ustedes, a ustedes, a muchos años que les cuesta es un problema. Hace los días que los cuesta, se revierta, hasta que los cuesta es un buen color. Nuestro es un buen día. Se llamó a los penos de cada vez, la emoción de Dios, son decíso. Después de un tratamiento de los muslimes, entonces les matamos, ya he estado, talificando por ejemplo, se llamó a la gente, Esad, Sani Si Allah subhanahu wa ta'ala Zora haka Yoshani taashi ni kiama Menini ma shekara nkanshi Shekara nkanshi mazi izuwa echanza maana Inafata mbunfa Shekara nkanshi zi izuwa loka cheye echanza maana Waisani kodang adam zi kuma rayuwa Osta ura adima Wanda kwa nadea chanyera dede shekharunia na dunia Waisani Kodang adam zae loka chande zi je Ya rayuwa wadana ngurara Maga batasina Wadana na abubwa Kamang mafariki zi gadaan adam ni ni yafara ziwa Wazani kuwa adama ni yafara ziwa Wazani ya ziwa wazidaka chikin Wadana nantauradu wadana njulio hii ya rayu Waisani kwa zi paru ya jie ya rayu Allah ni masani Babu kiswa tili kaaba Matawannam babi nyanamagana akang Hiwa laichen kaaba Tufatrata laichen kaaba Hadethana abduallah ibn abdu wahaab Qal hadethana khalid ibn al-harith Qal hadethana sufyan Qal hadethana waucilul ahadad Yaendi waile Qal headethana wafidaka Qal jit bulipper Hatta madtanda tulee al isnaque وحدثنا قبي'sa قال حدثنا سufiyan عن واصي عن أبي وائل قال جلست مع أبي شيبة على الكرسية في الكعبة فقال لكالجلس هذا المجلس أمر رضي الله تعالى عنه فقال لقد هممت أن لا أدعى فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبك لم يفعل قال هما المرآن أكتدي بهما No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yadahura amasa Ama Amasa yang Allah Da Allah yachi ay Tudan kada kuma mutanese reyna Sayyidina Ali Wannangyara Kada mutanese kuma Sayyidina Umar yachi Si yachi ni sawda masayin sayaka yachi Kuma si amirul mu'minini Daaka yana Dhoj numutanese daga Domenka haga manza Allah sallallahu sallallahu Ma abil lega wana na Aisha Law la anna qawmiki hadithun ahduhum Dil jahiliyati Kwa hadithu ahdin Da badin mutanese kuma sedari da baru jahiliyawa Lana qatu Al-kaabata wa banaituhu Ala kawaid Ibrahim Kaga ashe Ana patung Wannang duwami mutanese kena Aqaira gowang Ta'allu kida Abu buwang Jahiliyatara da su Tó dan kersiga ana wana Sitauka Yanzu misali Mucha ana wana zaman Wanda de shi de iayenshi de kakan nansa Zee je kaaba Yewa fiya laikin kaaba Yeje je fi shetan Yeje do abubon daiki Ye saayi sa karnin safad maruwa Basi juwe na abubak Kau ena je ama say ibadah Ama baya jung wadan nang abubon Sinada wanu mas aina kansu Yana ayina kau e dan Allah ya cheayi Ko? Ama baya jung wadan sinada wani Matamasaida nike nifi sinada wana Ampani ko chutarwa Kama amu ten sabo muslim chinefa Sezo yega ana zaga Yaiti kaaba Zee tauka kumoba liajanti yaiti Yaiti alla Zee tauka Ba bambanchi de irin abinda Watanda ba muslim ni basuma Siki ye awura aran temples Yanzi na bauta Ko? Sabo da mene Sabo da shi Sabo ni kila Uyasa mwanchang Seye yezu yega wana Seye tauka abudeni Alhali dum muslimi Bawa dum muslimi Diyeke yezuwa Yana tawafi Atayten kaba De jinche wan Atayten kaba Tana adawani Tasiri Nakankanta Ko wana ampani Ko chutarwa Akankanta Ko wana Ko wana saayi Sakana Safada Marwa De jinche wan Safada Marwa Sana adawani taasiri Ko ampani Na chutarwa Tana adawani taasiri Tana adawani taasiri Sallallahu alayhi wa sallam Baabu Iqlaaq Albayti Wayusalli Fi Ayy Nawaahi Albayti Shaha Tana adawani taasiri Tana adawani taasiri Atayten kaba Aka rufi Zaa E yin Salla Dekki Malam Yisabani Shinn Zaa E yin Salla Daitun kaba Inyina Bu I Musamman Idang Anjuya Wa wajan Dekibu Tabaya Ko Ankalyesi Wasa wajan Suba Zaa Ayy Wase Inyina Rufi Gaba Da Wada Inyina Bu I Biazama Ba Judran Inshi Aki Kalloba Is Dekki Hijr Kaga Ayy Hijr Ma Sashin Kaba Ani Ijmaa Zaa E Shigah Hijr Kaisalla Amma Sede Kalligarun Kaba Kaka Lita Chikiki Amma Inde Amma Inde Shigah Hijr Yed Salla Amma Y Juyah Wa Jidari Ba Ya Juyah Wa Alkibla Ba Baba Hikawa Dindu Chikin Hijr Nii Dazi Hukuma Chikin Akin Kaba Ya Kalita Inde Yika Laya Yonzu Salla Saba Taiba Inye Kalita Wanam Woja Inye Salla Salla Sata Ina Fata Mung Fahimta So Uda Haka Malam Hizuka Chikin So Uda Rifi Wenni 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 Hina Rufiga Ba Wancho Nkuma Wajan Baya Rufi Nasa Masipa Fahimta Haba Amma Allah Yadiza Fahimta So Danhaka Wenni Babi Yena Magana Akan Rufi Kofang Lait Nkaba In Anshiga Kuma In Anshiga Zaha Iya Salla Kuba Zaha Salla Kasa Nshina Masala Nsabba Nini Zaha Iya Salla Chikin Lait Nkaba Kuba Zaha Yawa So Da Hadith Usama Tum Zaid Daga Ibnu Abbas Daga Usama Tum Zaid Da Hadith Ibnu Umar Daga Bilaw Shini Wanda Nsayyidna Abdullahi Ibnu Umar So Hadith Sinyi 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 Tawjeehin Su Tawjeeh Dewa Wallahu Alam To Galiliy Nhaka Malam Dewa So Kata Fakan Chambazai Sallaba So Uda Hadith Usama Tum Zaid Ina Ganeshini Al Qol Rajih Ma Amalik Annhu Kata Dakhla Rasulullah Sallallahu Sallallahu Al Bayta Hua Usama Tum Zaid Wabilal Wuhthman Ibn Talha Fakla Koo Aleih Falam 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 Fala 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 Sallallahu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kala Na Baina Al Amudain Yaman Yain Mashallah ¿Qué es lo que se dice? Más información www.alállas.org ¿Por qué? y el 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 los los Así que les le semicolonelos hanby swallowed su la traducción en justicia. Así transitaria yodeladas de Dios. En el Congreso, ellos said le Thank You, también le sacan 이미 cualquier la traducción de Dios. El Señor Jesucristo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que gani yanzu yanzu inna che say it now omar me sabo que salallahu alaihi wa sallam bah dashi kuma hua alladhi yusalli alaykum wa malayikatu huul yukhrujakum minasulima chaygana me sabo que salallahu alaihi wa sallam bah inda muchin zay che mawoso mazikara min illimida sabni mazikafir kajit che ya mayda say it now omar annavi kuma hakaba sabota mustalah ni mustalah dindang ang aja si damman zoni dan an lebi dan haka bazaa ay ampani de shiba saiga manzang allah sallallahu alaihi wa sallam har iya langgi dan sada ayka che ana masu sallama sereka che alayhimu sallam ko tida aini yumma anang kalma inda damma anil mufradat ni da da kuma lura da ayo hadisai manzang allah alaihi salatan wa ahidatan sallallahu alaihi biha ashran ko kuma tinda a doua anishiki nandag mucin yaimu mazang allah sallati sallallahu alaihi wa sallam ayya mustalah ni yargazama kamang kirari deke anci an nabi sallallahu alaihi wa sallam haddi uo mazang allahhi wa sallam allah hii wa sallam allahhan allah hii wa sallam allah hii wa sallam Amén. 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 No, 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 no. No, no, no. No. No, 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 no.